Buenas tardes queridos suscriptores, vienen de parte de la señora Carmela Donaldson se le va a cambiar ropa a Andresito porque ya la tiene muy sucia entonces de parte de la señora Carmela Donaldson le hemos comprado una camisa y un pantalón a Andresito este dinero lo ha puesto la señora Carmela Donaldson ahorita vamos a cambiar a Andresito, la señora Reina le va a cambiar la camisa a Andresito porque hoy ella es la encargada del cuidado de Andresito de darle la medicina y también de cambiarle la ropa esta ropa la compramos porque la señora Carmela Donaldson nos ha dado el dinero y también la señora Carmela Donaldson es la que le da de la alimentación a Andresito que más tarde son como las 6 que le da de comer a Andresito ahorita se le está cambiando la camisa estamos con usted está la señora Reina, mire que ella voluntariamente se ha ofrecido a estarle dando la medicina y a cambiarle la ropita y pues sí lógicamente la señora Reina no es que ella tenga dinero porque ella no tiene dinero pero lo hace así voluntariamente pero claro si hay algún suscriptor que quiere darle a ella alguna bendición ella no está pidiendo nada pero yo les digo yo la observo que ella es una persona muy sincera y que le gusta ayudar a las personas de mi parte yo me sentiría satisfecho si a ella querido suscriptor le dan una bendición a ustedes cuando uno le dice usted necesita un radio pero cuando uno le dice pígalo lo que otra cosa no lo piden estoy vivo toma miren pues ahí está Andresito que la niña Reina le está cambiando la ropita es una persona muy sincera muy amable ella le está dando los medicamentos está pendiente de Andresito gracias a Dios que nos encontramos siempre con gente con personas de buen corazón que quieren ayudar a las demás personas paz señora Carmela Don Danzón gracias por esta ropita aquí está reinita gracias señora gracias por poner la atención a Andres gracias Dios le va a multiplicar al 100% le va a multiplicar lo que usted le manda a Andresito y este gracias porque por lo menos este aunque sea uno, dos, tres días anda limpio Andresito mañana voy a ver si me lo llevo a bañar porque entonces lo vamos a llevar a bañar no, quiero vivir en una casa quiero quiere vivir en una casa en un cuarto en un cuarto en un cuarto quiere vivir yo no quiero vivir ajá ¿y qué otra cosa quiere? un hombre no quiere vivir ¿y qué quiere otra cosa? ¿qué quiere? una mujer una mujer ¿qué quiere? ¿y el radio? oír música oír música yo no quiero un cuarto bueno señora Carmela oiga ella Carmela Donalzón él está pidiendo que quiere vivir en un cuarto pero quiere una mujer que lo cuide en el cuarto y también al parecer también está pidiendo un radio desde hace días ¿cuánto cuesta el radio? ¿cuánto le dan el radio a usted? allá allá ¿cuánto vale? allá ¿cuánto cuesta? así vale ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? pues ahí le voy a decir a la señora Carmela a ver si él no te hago yo por alguna a ver si lo quiere comprar bueno ya está cambiado Andrés Mato y esta camisita y este pantaloncito gracias a la señora Carmela Donalzón y esta camisita y bien va a bailar con Andrésito ¿cómo está bailando Andrésito? con Andrésito con Andrésito Con Andrésito con Andrésito ¿qué es esto? Con Andrésito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!